Entonces realmente impacto ambiental ya no hay. Pero en general con las obras del PPMU, ¿sí contempla? Ah no, el plan de movilidad urbana, sí, dentro de los requisitos para el crédito, teníamos que hacer una justificación ambiental. Y parte es eso. Primero, la probabilidad del tráfico. Entonces los aceleradas y desaceleradas, pues eso afecta mucho a la contaminación. También el asfalto es mucho más contaminante que el concreto hidráulico, y esto es puro concreto hidráulico. Primero, lo más más delicado dura 20, 25 años. El otro dura 4 o 5 años. Si se fijan, lo que se pone en el asfalto es puro chapopote. Y a la hora de recarpetar, pues pasan las máquinas con los famosos dragones, que es puro quemando con combustible para recalentar y volver a emplanar. Entonces la movilidad urbana viene a ayudar mucho al medio ambiente. ¿De acuerdo a esos estudios que se presentaron, en qué tanto se pretende reducir las emisiones al ambiente? No, no hay un estudio de eso. Hasta que realmente ya esté en operación, ya podemos hacer las emisiones. ¡Suscríbete!